Y es que a pesar de los planes que ha puesto en ejecución el gobierno para controlar los precios de los alimentos, pues el costo de la canasta básica en el país se mantiene elevado. Al menos esto es lo que afirman consumidores que buscan en plazas comerciales estirar sus chelitos, etericar el sueldo. Algunos productos como el pollo han vuelto a dispararse, mientras comerciantes aseguran que sus ventas sean disminuidas. Nuestra compañera Karen Cuevas nos tiene los detalles. Adquirir el alimento básico en los hogares dominicanos se torna cuesta arriba. De acuerdo con consumidores, los principales productos mantienen sus precios altos. Se han mantenido cada día más caros. Bueno, estamos feos en esta vuelta. Intervenir más frecuentemente en el mercado y tratar de asegurar que haya buena oferta. Y acorde, que no se abuse. Aseguran se dirigen a las plazas agropecuarias en busca de precios más bajos. Sin embargo, no todos los artículos en estas plazas se mantienen asequibles. El pollo es una muestra. El pollo estaba 45, 60, iba variando. Y ahora está a 80. Esa carestía también ha afectado las ventas, según comerciantes. No, las ventas están malísimas ahora mismo. Porque imagínate, hay demasiado producto en la calle, hay poco dinero en la calle, imagínate. Uno trae un millón y 1200 plátanos y le quedan 700 y 800 plátanos, ya tú sabes. Mira la muestra ahí cómo están los plátanos ahí maduros. La venta está floja, porque mira cómo es de todo vacío, no hay gente. No sé si es que no hay cuarto en la calle, porque siempre está vendiendo bien, pero está floja la venta ahora. No sé qué está pasando, si es que no hay cuarto, no hay circulación. Han sido varias las estrategias implementadas por el gobierno para controlar el costo de la canasta básica. Pero, al parecer, no han sido del todo fructíferas. Karen Cuevas, CDN.